¡Vamos ya a cantar y se fumará! ¡Venga risa, una pizza, machacamos o comamos! ¡Hay que reivindicar que viven en su canto aquí! ¡Toma cacho, saca pecho, turón, cañón! ¡Auto pista, me da risa, qué locura la basura! ¡Un limón, que es marrón, no temblan, viento van! ¡Hay que reivindicar que viven en su canto aquí! ¡Salvación, fundición, es muy rosa, mariposa! ¡La mostrata, la camisa, si me quedan, no me risa! ¡Romperé, guéparé, compraré, correré! ¡Hay que reivindicar que viven en su canto aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!